Buenos días, entonces vamos a comenzar, pero antes, ¿de acuerdo? Quiero que canten conmigo. Hoy vamos a practicar una nueva canción. Algunos neles ya se la saben, así que los que ya se la sepan, por favor, aquí van su micrófono y me ayudan en casita. Para poder cantar esta canción, necesito que se estén moviendo y bailando conmigo, ¿de acuerdo? Comenzamos. Debajo del puente hay una serpiente, ¿será que toca bien? ¿Tilín, tilín? ¿Será que toca mal? ¿Tolón, tolón? El que se mueva en este instante será una lombriz. Bueno, vamos. Debajo del puente hay una serpiente, ¿será que toca bien? ¿Tilín, tilín? ¿Será que toca mal? ¿Tolón, tolón? El que se mueva en este instante será una lombriz. Debajo del puente hay una serpiente, ¿será que toca bien? ¿Tilín, tilín? ¿Será que toca mal? ¿Tolón, tolón? El que se mueva en este instante será una lombriz. Vamos a dar instrucciones. Ahorita ya tenemos nuestra hojita de la medición, ¿verdad? Todavía no me la vayan a mostrar, en un momento se los voy a pedir que me la muestren. Vamos a escuchar, por favor, esta hojita no la vamos a doblar ni manchar, ¿de acuerdo? Así que si tenemos algo en nuestra mesa con que podamos manchar nuestra hojita, lo vamos a hacer a un lado. ¿De acuerdo? Vamos a seguir instrucciones, tratemos de no adelantarnos, ¿de acuerdo? Y esta vez, yo sé que ustedes son niños muy inteligentes, van a trabajar la medición ustedes solos, ¿de acuerdo? Igual yo voy a tener tiempo para... Excelente, vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro nombre, por favor, en la parte de arriba. En la línea grande colocamos todos nuestro nombre, ¿sí? Y en la línea pequeña vamos a colocar la fecha, hoy es día 18, copiamos, por favor, entonces, 18, 18, 05, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a copiar en la línea pequeñita que tenemos acá en nuestra medición, a la par. Nuestro nombre, en la línea grande, en la línea pequeña, la fecha. Vamos a la primera, ¿de acuerdo? Acá tenemos muchos cuadritos y tenemos acá el número 1, ¿de acuerdo? Como ya tenemos el número 1, vamos nosotros, ¿de acuerdo? Solitos, esta vez sin ayuda de la hoja, vamos a completar la primera fila, solamente la primera fila, ¿de acuerdo? Vamos a llegar desde el 1 hasta el 10. Comencemos, por favor, del 1 al 10. Vamos a la siguiente, entonces, vamos en la parte de abajo, solamente les voy a escribir el primer número, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar ahora desde el 11 y vamos a parar, vamos a hacer la siguiente fila, ¿de acuerdo? 11 hasta llegamos hasta el número 20, hasta que lleguemos al número 1. Muy bien, ya llegamos al número 20, vamos ahora a continuar con el número 21, ¿de acuerdo? Continuamos 21. Hasta llegar al 30, ¿de acuerdo? Del 21 al 30. Continuamos, entonces, ¿de acuerdo? Los nenes que ya terminamos. Ya hicimos la fila del 11, ya hicimos la fila del 21, vamos a comenzar con el 31, ¿de acuerdo? Del 31 al 40, chicos. Comenzamos del 31, entonces, toca 31 y llegamos hasta el número 40. Les repito, chicos, los niños que ya terminaron esa fila, solamente nos queda empezar desde el 41, ¿de acuerdo? Pueden comenzar a trabajar la última fila, del 41 al 50, ¿sí? Del 41 al 50. Listo. Vamos a continuar en la parte de abajo de nuestra medición. Tenemos unos cuadritos con unos animales, ¿de acuerdo? Ponemos mucha atención, agarramos nuestro lápiz, ¿de acuerdo? Y vamos a hacerle un círculo a la parte verde, a la que tiene chequecito, si es verdadero, o un círculo al círculo con una X, ¿de acuerdo? Si es falso. Por ejemplo, los cangrejos tienen trompa, ¿verdadero o falso? Marquemos si es verdadero o si es falso, ¿de acuerdo? Pueden hacerle un círculo o una X al que sea correcto. Los cangrejos tienen trompa, ¿verdadero o falso? ¿Listo? Vamos con el siguiente. Los monos pueden trepar por los árboles, ¿verdadero o falso? ¿Listo? Voy a hacer un ejemplo, solamente los cangrejos tienen trompa, vamos a marcar, ¿de acuerdo? Más grande o un círculo. Muy bien, los monos trepan árboles, ya lo trabajamos, ¿verdad? Y por último, las serpientes tienen patas. ¿Verdadero o falso? Vamos a pasar a la siguiente hojita, entonces, pasemos a la siguiente hojita, con la parte de atrás y tenemos nuestras sumas, ¿de acuerdo? Muy bien, voy a trabajar con ustedes la primera, ¿de acuerdo? Y las otras las vamos a hacer solito. Acá tenemos 5 más 2 más 2. Ya, como hemos trabajado antes, arriba del 5, hacemos 5 palitos, 5 más 2, arriba del 2 palitos, más 2, 2 palitos. Para saber la respuesta correcta, contamos todos los palitos y colocamos acá el resultado, ¿de acuerdo? Vamos a hacer eso con las 5 sumas que tenemos acá, los que ya terminamos. Vamos a ver, chicos, en la parte de abajo tenemos unos dibujos, ¿de acuerdo? Lo que debemos hacer es contarlos y anotar la cantidad en el cuadrito. Por cada vez que vamos contando, recuerden hacerle una línea para no confundirnos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 1, ay, perdón, esa no, chicos, vamos a ver. Vamos a ir marcando, ¿de acuerdo? Cada pastelito, 1, 2, 3, y así vamos a contar cuántos de estos hay y lo colocamos en el cuadro. Luego vamos a pasar a las donas y los contamos acá, las de abajo y todos acá, ¿de acuerdo? Vamos a ir contando y escribiendo la cantidad en el cuadrito que tenemos en la parte de abajo, ¿sí?